Dime algo, puedes ir a donde quieras, a otro universo, ¿por qué quieres quedarte y luchar para salvar este? Porque en este mi mamá vive, no volveré a perderla. Hay personas y mundos diferentes que se atraen como imanes. Si viajaras al pasado, ignoras cuáles serían las consecuencias. Bros, podría arreglar las cosas. También podrías destruir todo. Es mi cara, me robaste la cara. El tiempo tiene un patrón que no puede evitar revivir. Ese no es Clark. Me llamo Kara. ¿Tú eres...? Soy Batman. Zod. Te estábamos esperando. No puede estar pasando esto. Destruí el universo por completo. ¿Y si no puedo deshacer lo que hice? ¿Y si no puedo regresar? Tal vez no haya futuro. Barry, ¿qué estás haciendo? Nuestros hijos querrán ver esto. imminente. No würde. Twацano. ¿C��est and turbulencebio de lavi России? ¡No! ¿Clicense lo haría negocios? Pues va a caer.